¡Empieza el llanto de la guitarra! Todo el mundo que emprende un trabajo sobre García Lorca pone el corazón y pone la sinceridad total. Todo no nos puede salir bien, ni a mí ni a todo el mundo. Pero invita a la sinceridad. Un poeta que tiene un juego rítmico en su poesía tan andaluz y tan universal que... Bueno, es muy fácil cantarlo, es facilísimo. ¡Ay, cómo canta el llanto! ¡Ay, cómo canta! ¡A la noche, cómo canta! ¡Qué pesura os dame y ponga a levantar! ¡Ay, cómo canta! 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 ¡Ay, cómo canta Corazón palerío, con cinta espada, ay, 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 guitarra. Sevilla sí es muy crítica, es suya, pero a la larga si se pone el pecho y se echa la pata de adelante, la gente de Sevilla, el público de Sevilla lo sabe, lo sabe escuchar. Gracias por ver el video.